El llamado fútbol de ataque no acudió a su cita en Mendizorroza, Vitorio. Ocasión de gol, lo que se dice ocasión de gol auténtica 1. Ocurrió en el minuto 32 de la segunda parte y el balón se fue al poste. Luego lo recogió Casillas. Antes, es decir, en el minuto 8 de este periodo, Casillas también intervino en un barullo que pudo ser gol. Más nada fue. Llegados a este punto se observará por lo reseñado que el deportivo a la vez sumó más en vanguardia que su rival, el Real Madrid, quien acostumbra a ser más ofensivo que defensivo, aunque en la capital vitoriana no fue así. Como dice el tópico, mandaron las defensas sobre los ataques. A Real Madrid le costó un esfuerzo tremendo salir camino del área vitoriana y cuando lo hizo, llegaron los frenazos más o menos bruscos que Daudén quiso cortar con abundante tarjeta amarilla. Puestos a indicar un apunte de peligro por parte de los forasteros, pues habrá que presentar esta peculiar y particular jugada de Raúl, quien lo hizo todo, pero nada hubo. El deportivo a la vez demostró desde el primer minuto fuerza. La suya, ya conocida, y buscó los fallos de la defensa del Real Madrid. Pero los chicos de El Bosque, esta vez, y puede que como precedente, tenían bien aprendida la lección. Tanto los jóvenes, Raúl Bravo, que buscó el área contraria, como Pavón, que estuvo sobrio y seguro desde que sustituyó a Caranga. Y además, obvio de señalarlo, el eterno hierro, quien cortó, mandó y disparó, porque hasta pudo hacer golpe. En el ataque, el Real Madrid no era lo mismo. Figo protestó mucho, pero solo dio un pase a Guti, que no sirvió. En el medio del campo, sencillamente, no estuvieron los visitantes. De todo ello, no se aprovechó el deportivo a la vez, aunque perdió garra conforme pasaron los minutos. Buscó, el deportivo a la vez, en protestas absurdas, fines no muy deportivos, como, en esta ocasión, Llorens, quien sabía su falta de razón. Al final, el a la vez, arrolló al Madrid, equipo que parecía satisfecho con el empate, porque, de esa manera, asegura la estadística, van dos partidos seguidos sin perder, y, por si ello fuera poco, se ha obtenido el primer punto fuera del Bernabéu. Hubo, acto final, un energúmeno que lanzó un objeto contra Casillas. Hubo otros objetos, pero eso no impidió, por fortuna, que el fútbol siguiera su curso. Yo me voy un poco enfadado, ¿no?